Jesús Ernesto Chávez Castillo Jesús Ernesto Chávez Castillo, detenido en México en julio de 2010 y vinculado con la matanza en ese año de 13 personas de Villas de Salbarca, Ciudad Juárez, confesó en una corte del Paso, Texas, haber asesinado al menos a 800 personas. Chávez Castillo, quien fuera miembro de la pandilla Los Aztecas, afirmó que tenía una cuota diaria de asesinatos, campaña para infundir miedo entre la policía y el público. Chávez afirmó que cuando llegó a 800 víctimas, había dejado de contar el número de personas que había matado y que, a menudo, las decapitaba y descuartizaba para impresionar a su jefe. Chávez Castillo es el testigo estrella contra Arturo Gallegos Castrejón, quien está acusado de haber ordenado los ataques del 13 de marzo de 2010 en los que murieron Leslie Enríquez, empleada del consulado estadounidense en Ciudad Juárez. Su esposo, el agente policíaco del Paso, Artur Rediles, y Jorge Alberto Salcido Ceniceros, esposo de otra empleada del consulado. Chávez Castillo aseguró que testificaba contra el que fuera su jefe porque era lo correcto, ya que hice mucho mal. Con información de José Carreño Figueras, para Grupo Imagen Multimedia, Mario Espinosa Flores.